A todos, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, y las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las redes oficiales de este Congreso. Daremos inicio a nuestra onceava sesión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, por lo cual solicito a la diputada secretaria verificar si existe el poro correspondiente. La diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Yuriri Ayala. Presente. Margarita Saldaña Hernández. La de La Voz. Cristian Dambián von Rerich, de La Isla. Evelyn Parra Álvarez. Presente. Armando Tonatiuh González Queiz. Víctor Hugo Lobo Román. Carlos Hernández Mirón. Presente. Valentina Vali Abatres Guadarrama. Valentina Abatres, presente. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. Eduardo Santillán Pérez. Santillán, presente. Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, presente. Marta Soledad Ávila Aventura. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, presente. María de Lourdes Paz Reyes. Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, presente. Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quorum para realizar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Toda vez que existe el quorum reglamentario, siendo a las 13 horas con 7 minutos del día 5 de octubre de 2020, se abre la sesión ordinaria de esta comisión. Toda vez que el orden del día y los documentos relativos a los asuntos en cartera fueron distribuidos con la debida antelación, solicito a la diputada secretaria someta a las diputadas y diputados integrantes de la comisión se obvia la lectura del mismo y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día y si es de aprobarse el mismo. Quienes estén en contra de aprobar el orden del día, sírvanse a manifestarlo de viva voz. No habiendo nadie que se manifieste en contra, se aprueba el orden del día, diputada presidenta. Muchas gracias. En consecuencia, esta presidencia deja constancia de que el orden del día cuenta con 10 puntos. Los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren a la lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica y el acta de la sesión anterior, mismas que fueron distribuidas con antelación. Por lo que solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura de la misma y si existen correcciones, observaciones y si son de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica y el acta de la sesión anterior, si existen correcciones u observaciones a las mismas y si son de aprobarse. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo ninguna corrección o observación, se procede a tomar el sentido de la votación. Quienes estén en contra de aprobar la versión en referencia y el acta de la sesión anterior, sírvanse a manifestarlo de viva voz. Se aprueba, diputada presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes anual, primero y segundo semestral, segundo trimestral y del segundo receso de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mismos que fueron distribuidos con antelación, por lo que solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura de los mismos y si existen correcciones u observaciones y si son de aprobarse en un solo acto. Con instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura de los informes anual, primero y segundo semestral, segundo trimestral y del segundo receso de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, si existen correcciones, observaciones a las mismas y si son de aprobarse. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo ninguna corrección o observación, se procede a tomar el sentido de la votación. Quienes estén en contra de aprobar los informes en referencia, sírvanse a manifestarlo de ayuda a voz. No hay alguno que se manifieste en contra, se aprueba, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Y el siguiente punto del orden del día es análisis, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo para el tercer año legislativo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mismo que fue distribuido con antelación, por lo que solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura del mismo y si existen correcciones o observaciones y si son de aprobarse en un solo acto. Con instrucciones de la presidencia. Consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse de la lectura del programa anual de trabajo para el tercer año legislativo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, si existen correcciones u observaciones al mismo y si son de aprobarse. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo corrección u observación, se procede a tomar el sentido de la votación. Quienes estén en contra de aprobar el programa anual de trabajo para el tercer año legislativo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, sírvanse a manifestarlo debido a voz. No habiendo, se aprueba, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldesa en Álvaro Obregón para que realice obras de mantenimiento y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápida ubicada en Avenida Distrito Federal Sin Número, entre calle Jalisco y Alfonso Pineda en la colonia Desarrollo Urbano, presentada por el diputado Pablo Montesio Cadelolmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la alcaldía, en Álvaro Obregón se propone aprobar con modificaciones la proposición con punto de acuerdo para solicitar de manera respetuosa a la persona titular de la alcaldía. En Álvaro Obregón informe al Congreso de la Ciudad de México la situación en la que se encuentra actualmente la cancha. En materia de la proposición y en caso de requerir algún tipo de mantenimiento, se considera en el programa respectivo, atendiendo a la suficiencia presupuestaria de la demarcación. Ahora bien, toda vez que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura del mismo y si existen correcciones u observaciones, y en caso de existir, preguntar en un solo acto si son de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen de referencia, sírvanse a manifestarlo de nuevo. ¿Se dispensa la lectura? ¿Existen correcciones u observaciones al dictamen? ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? ¿No habiendo ninguna corrección u observación se procede a consultar? Diputada Valentina. Antes de que lo pote nada más, quisiera preguntar si el resolutivo que quedó de ese punto de acuerdo es el siguiente a la letra. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía en Álvaro Obregón a efecto de que tenga a bien informar a esta soberanía el estado que guarda la cancha de fútbol rápido ubicado en la avenida Distrito Federal Sin Número entre la calle Jalisco y calle Alfonso Pineda, colonia de desarrollo urbano, de dicha demarcación. Y para el caso de que requiera mantenimiento, contemple su incorporación al programa correspondiente de acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la demarcación. ¿Es así la letra a la letra? Bueno, efectivamente, diputada Valentina, así quedó el punto de acuerdo en los términos en los que acaba usted de dar lectura. Muchas gracias, diputada presidenta. No habiendo algún otro comentario, se procede a consultar en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. ¿Yuriri Ayala Zúñiga? En pro. Margarita Saldaña Hernández, la de La Voz, a favor. Cristian Damián Von Rueck, de La Isla. Evelyn Parra Álvarez. Evelyn Parra, a favor. Armando Tonatiuh González Keyes. Victor Hugo Lobo Román. Victor Hugo Lobo, a favor. Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Valentina Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Eduardo Santillán Pérez. Santillán, a favor. Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Marta Soledad Ávila Ventura. Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Mariela Lourdes Paz Reyes. Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. El resultado de la votación es el siguiente. Once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Turnes a la mesa directiva del Congreso para los efectos legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión legislativa que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal que presentó el diputado Armando Donatiu González Cáceres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, toda vez que la opinión legislativa fue distribuida con antelación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura y si existen correcciones o observaciones a la misma. En caso de existir, preguntar en un solo acto si son de aprobarse. No tienes audio, Janet. Perdón. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura y el dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura y el dictamen de referencia, sírvanse a manifestarlo de voz a voz. Se dispensa la lectura. ¿Existen correcciones u observaciones a la opinión? ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo ninguna corrección o observación, se procede a consultar en votación nominal si es de aprobarse la opinión de referencia. Yuriri Ayala Zúñiga A favor Margarita Saldaña Hernández La de la Voz, a favor Cristian Damián Ponruel de la Isla Evelyn Parra Álvarez Evelyn Parra, a favor Armando Tonatiuh González Queis Víctor Hugo Lobo Román Víctor Hugo Lobo, a favor Carlos Hernández Mirón Mirón en pro Valentina Vali Abatres Guadarrama Valentina Abatres, a favor Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Ángel Macedo, a favor Eduardo Santillán Pérez Santillán, a favor Marisela Zúñiga Cerón Marisela Zúñiga, a favor Marta Soledad Ávila Aventura Esperanza Villalobos Pérez Esperanza Villalobos, a favor María Lourdes Paz Reyes Circe Camacho Bastida Circe Camacho, a favor El resultado de la votación es el siguiente 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones Se aprueba, diputada presidenta turnos a las comisiones dictaminadoras para los efectos legales a que haya lugar El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión legislativa que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México El artículo 36, fracción 5 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal Y el artículo 20, fracción 17 de la Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad de México que presentó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Morena La opinión considera viable la iniciativa en el caso de que así lo determinen La opinión considera viable la iniciativa en el caso de que así lo determinen las comisiones dictaminadoras Pues propone atender las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad en los lugares públicos destinados a la recreación, el deporte, la cultura o el turismo Contemplando áreas de juegos inclusivos en los mismos, atendiendo a las condiciones del diseño universal Ahora bien, toda vez que la opinión legislativa fue distribuida con antelación Solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura y si existen correcciones u observaciones a la misma En caso de existir, preguntar en un solo acto si son de aprobarse Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia Quienes estén en cuenta de dispensar la lectura del dictamen de referencia, sírvanse de manifestarlo del baboso Se dispensa la lectura ¿Existen correcciones u observaciones al dictamen? ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? La diputada Valentina Batas, por favor Solo una pequeña corrección En el primero de los resolutivos se menciona que la reforma es al artículo 20 fracción 17 Sin embargo, de la ley orgánica de alcaldías Sin embargo, la reforma se planea a la fracción 18 Como también se desprende del cuadro comparativo de la opinión Solamente hacer la observación de que se corrija la referencia al número de la fracción Gracias ¿Alguien más? No habiendo alguna otra corrección u observación Se procede a consultar en votación nominal Si es de aprobarse la opinión de referencia Yuriri Ayala Zúñiga A favor Margarita Saldaña Hernández La de La Voz, a favor Cristian Damián Von Reik, de La Isla Evelyn Parra Álvarez Evelyn Parra, a favor Armando Tonatiuh González Case Víctor Hugo Lobo Román Víctor Hugo Lobo, a favor Carlos Hernández Mirón Mirón en pro Valentina Varia Batres Guadarrama Valentina Batres, a favor Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Ángel Macedo, a favor Eduardo Santillán Pérez Santillán, a favor Marisela Zúñiga Cerón Marisela Zúñiga, a favor Marta Soledad Ávila Ventura Esperanza Villalobos Pérez Esperanza Villalobos, a favor María Lourdes Paz Reyes Circe Camacho Bastida El resultado de la votación es el siguiente Diez votos a favor, cero en contra y cero abstenciones Se aprueba, diputada presidenta Muchas gracias, diputada secretaria Turnes a las comisiones dictaminadoras para los efectos legales a que haya lugar El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales Yo preguntaría si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra No habiendo más temas que tratar, siendo las 13 horas con 23 minutos Damos por concluida esta onceava reunión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes Muchas gracias, que tengan excelente tarde Gracias, diputada Saludos a todos y a todas Hasta luego Gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Gracias, muy bien Gracias, diputada Buenas tardes Saludos Buenas tardes Buenas tardes, diputada Gracias Gracias, Mari Buenas tardes Gracias, Mari Gracias, Mari